hola hola yo soy celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro justo justo en una carretera super importante porque estamos justo a encontrar ya el túnel de santa maría justo estoy en el kilómetro 280 de quetzaltenango y la costa sur hoy voy a estar conociendo el túnel de santa maría de jesús que se encuentra justo en la dirección que les acabo de dar ok vamos a vivir esta experiencia y les cuento que justo vengo de las fuentes yorkinas y aparte que no toda chupada resulta que ya comenzó a llover está muy rico el clima sin embargo sin embargo me gusta poder apreciar mucho cultivo incluso aquí en la parte de atrás hay mucho cultivo allá hay mucho cultivo es impresionante impresionante ahora bien tengo que caminar por la carretera con mucha precaución mucha cautela porque porque está pasando mucho carro mucho de transporte pesado ay dios a mí me dijeron si visitas quetzaltenango si o si tenés que estar visitando el túnel de santa maría de jesús es un túnel que le tiran besos y le pinta a uno que onda ay no le puedo tirar agua echense agua a ver les estaba contando que acá wow es impresionante es impresionante este túnel era llamado túnel ferrovia era era un túnel ferroviario pero ok yo creo que no me van a dejar grabar por ahí jajaja pero por su importancia se ha vuelto un patrimonio histórico para el municipio y se lo voy a mostrar porque tengo que avanzar solo vean esta montañota wow es impresionante y acá es donde se encuentra el túnel tengo que entrar ahí que el señor me ayude porque tengo que entrar y voy a entrar tiene una longitud de 227 metros de ancho tiene 10 metros y de altura tengo entendido que tiene 6 metros así que vamos a entrar que el señor me ayude porque le pitan a uno no lo sé pero ajá digan hola digan hola acá dice túnel santa maría wow ok vamos a entrar bueno la ventaja la ventaja ahorita que no me voy a mojar aquí no me voy a mojar y ya les voy a contar un poquito de historia acerca de eso que en realidad ya tiene tiempos que fue construido pero ya se los voy a comentar solamente tengo que pasarme rápido así así vamos a ingresar ya al túnel y estoy viendo que todos los carros que están pasando traen las luces es decir es muy oscuro porque como les dije la longitud es wow inmensamente 227 metros vámonos que el señor me ampare mis zapatos que valgan pito ay cristo ya los llené todos se me metió al agua no me piten que me da mello a ver wow ay vean esto a ver miren yo me voy a meter aquí porque pues no sé pero el señor me va a ayudar aquí wow que loco este túnel vean vean los carros ahí están pasando todas traen las luces ok vamos a avanzar ya me llené miren como voy toda llena de lodo porque allá metí los pies en ese charco pero vale la pena conocer ese túnel vean ah vean todos traen las luces con todo ahí va uno ahí va uno va a entrar uno ahorita ahí va esto está impresionante está bien loco este túnel está inmensamente grande en serio que sea súper grande escuchen eso ok vamos a seguir entrando aquí la verdad que espero que no me vaya a salir un pico espero que no me vaya a salir absolutamente nada porque pues así como yo soy ay dios voy a poner el flash espérense hala ok llevo flash ay mi madre dios mío lo más extremo que he hecho no lo sé ahhhh cristo del amor hermoso pues que el señor me ayude llevo miedo hala amigos llevo un gran miedo ay ay dios hay que hilado para el lado pero vámonos démosle ahhhh dios santo vámonos vámonos que bonita aventura que bonita aventura es una aventura muy extrema no lo voy a negar pero a ver ay dios que venga un carro para que me alumbre pues ahí va eso ay es que se va cortando el camino pero ahí voy ay mi madre ahhhh wooo wooo saluda raza ok se preguntara la gente y esa loca que dije mi gente solo se ven mis zapatos que pedo solo se ven mis zapatos ahhh ahhh a ver esto esta impresionante wow wow ay 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 ok aquí tengo que ver como le hago porque se me va acabando el camino ay dios ok voy a ir aca ay mi madre que impresionante esto ay wow wow eso esta muy bonito la verdad que es una aventura mero loca pero como les digo si no quieres arriesgar pues ok ok recuerden que hay una gallina dios santo que pedo hay una gallina que pedo con la gallina uy ok ya veo la luz del túnel ya veo la luz ya veo la luz a ver a ver ya veo la luz ahí esta es una aventura wow es demasiado impresionante llego un punto que me quedé a oscuras totalmente y yo dije huela gran puya ya va lipito me cayó gotas y todo pero ajú me tengo que cruzar corriendo por tu ok voy a cantinar más para allá y voy a avanzar huel esto esta loco no se imaginan lo bonito que yo siento ya siento paz tranquilidad en mi corazón mi corazón se me quería salir ay no vean como termine así terminaron mis zapatos que bien que bonito que loco esto es lo más loco que yo he hecho en la vida que miedo ya les voy a contar un poco más pero el detalle aquí esta es la experiencia estuvo buena como les digo si ustedes no quieren vivir la experiencia yo creo que siempre he dicho para mí tengo que vivir la experiencia antes de morir pues vaya estuvo súper bien ahora les voy a mostrar este lado imagínense ese gran o sea es una gran roca es enorme y vean el túnel es de 227 metros de largo caminé 227 metros y más todavía porque antes de entrar pues venía caminando sin embargo si ustedes se fijan solamente se ve súper pequeño a la tarde todo esto es impresionante la locura que acabo de vivir es impresionante wow mi gente hermosa hoy si ustedes van a decir Selena se volvió loca hoy si hoy si hoy si hoy si les creo que me digan estas loca bicha bicha estas loca hoy si porque yo no se si alguien ya ha vivido esta experiencia o ya ha venido a caminar pero me encontré una gallina muerta ay que miedo más cuando no había luz porque los carros también te ayudan con la luz entonces que miedo cuando voy viendo la gallina mi corazón ya se quería salir más todavía pero vean me voy a cruzar que el señor me ayude ay dios ahora yo me tengo que regresar que loco me pasa espero les haya gustado esta aventura vamos a seguir grabando un poquito hoy vamos a ir en vehículo ¿les parece o no les parece? para vivir una aventura diferente también vamos en casa ¡Woohoo! ¡Woohoo! espero les haya gustado la toma que les hice cuando pasé y todavía no me lo puedo creer justo cuando íbamos pasando un señor entró tranquilamente pero el señor llevaba botas de hule y no se cruzó justo por donde yo pasé porque yo no quise ir en la carretera porque pasaban unas rastras muy cerca y el pelo me decía si ve uy ya me olvidé pero me decía si el pelo mire entonces el señor iba justo en la calle iba a beber los carros porque es súper arriesgado cuando llegan ni siquiera una luz o algo para que lo puedan ver y nada simplemente es una locura y es algo nuevo que yo viví pero espero les haya gustado el video por lo menos ustedes vienen un día para la fotito para que no vivan la experiencia que yo viví para que se lleven el recuerdo eso los recomiendo y eso ha sido todo en serio yo creo que es lo más loco y yo creo que hoy sí es lo más extremo que he hecho creo que ya me puse a pensar qué cosas extremas he hecho en mi vida yo creo que esta es la única porque me dio miedo no se lo voy a negar hubo un punto que no pasó carro y solamente con la linterna del celular y yo dije guapu chica siento que viene alguien aquí me cae gotas de algo aquí y yo solo me imaginaba hasta murciélago en el momento pero no pasó así que dejen su bonito like y gracias por compartirlo y si tú eres nuevo te puedes suscribir así que nos vemos en el próximo video ¡Woohoo!